eran seres misteriosos que habitaban los bosques, las cuevas o el mar alrededor de ellos existían cientos de historias aterradoras relatos que se contaban generación tras generación incluso en pleno siglo XX cuando se habla de mitología siempre se tiende a pensar en los mitos grecorromanos sin embargo en la península ibérica también existió una rica mitología que casi ha llegado hasta nuestros días uno de los casos más sorprendentes se da en Asturias una región donde durante siglos se creyó en seres capaces de matar con la mirada en cíclopes que habitaban islas remotas, en serpientes gigantes y aladas o en insoportables duendes personajes que permitían explicar las tormentas, las enfermedades, las desapariciones e incluso la muerte mitología de la península ibérica Asturias playas salvajes pueblos enclavados entre montañas bellísimas ciudades construcciones históricas únicas y un entorno natural envidiable al norte de España se encuentra Asturias una tierra llena de historia por donde pasaron desde los romanos a los suegos desde los visigodos y los musulmanes a los cristianos pero Asturias es también una tierra de leyenda donde desde tiempos inmemoriales el mundo mágico ha convivido con el real dando origen a una mitología fascinante la mitología asturiana es aquel conjunto de creencias de leyendas que se conservaron en Asturias aunque es verdad que influenciadas por el cristianismo por ejemplo pero que se conservaron y que se observan todavía y que nos recuerdan lo que fueron las creencias medievales en todo mundo el origen de la mitología asturias el origen de la mitología asturiana se pierde en la noche de los tiempos quizás en la alta edad media quizás en el neolítico empezaron a cobrar forma los relatos de unos seres que convivían con los humanos personajes que le permitían al hombre comprender el mundo que le rodeaba y dialogar con una naturaleza que a menudo se mostraba azarosa e inexplicable no resulta extraño que en Asturias como en otros puntos del mundo arraigara con fuerza la mitología lo que sí es realmente llamativo es que muchas de aquellas historias hayan llegado prácticamente hasta nuestros días un hecho que tiene que ver con el estilo de vida tradicional de muchas aldeas asturianas un campesino de principios del siglo XX de los años 50 tranquilamente muchas veces su organización del espacio y su economía tradicional dista muy poco de un campesino de la alta edad media y evidentemente bueno pues mientras existe ese tipo de vida existen todas las tradiciones apegadas a ese tipo de vida como en otros puntos del norte de España la mitología asturiana se transmitió durante siglos por vía oral sin embargo a finales del siglo XIX y principios del XX distintos etnógrafos recogieron por escrito las historias de aquellos extraños seres que habitaban en el imaginario colectivo asturiano estudiosos como Constantino Cabal o Aurelio de Llano escribieron libros en los que por primera vez se hablaba de cuélebres, chanes o trasgus personajes que por entonces eran bien conocidos entre los asturianos y que conformaban una mitología singular los seres mitológicos asturianos son seres fantásticos, poderosos lo que tradicionalmente se llama un semidios que es una especie de figura medio humana, medio divina sin embargo hubo que esperar a finales del siglo XX para que esos seres mitológicos asturianos fueran recreados visualmente a ello ha contribuido de forma decisiva Alberto Álvarez Peña un etnógrafo e ilustrador que desde hace 15 años ha recorrido pueblo a pueblo la geografía asturiana en busca de unos relatos que hoy ya solo conocen los más mayores el resultado de su investigación ha sido tremendamente revelador por un lado le ha permitido dibujar muchos de estos seres de forma fidedigna por otro le ha llevado a comprobar que la mitología asturiana tiene importantes nexos de unión con otras mitologías del norte de España y de Europa un mito local vuelves a encontrarlo en todo el concejo lo encuentras incluso en otros lugares limítrofes incluso ya en otros países entonces es cuando te das cuenta que es imposible que eso sea una invención local de una persona sola te das cuenta que es una invención de todo un colectivo humano uno de los seres más poderosos de la mitología asturiana era el Nuberu un genio parecido al Zeus griego o el Júpiter romano a quien se atribuía la capacidad de gobernar las nubes y las tormentas el aspecto del Nuberu es el de un anciano de barba larga y sombrero que se protege con un manto de pieles su rostro está ennegrecido por las chispas y los rayos con los que trabaja pero al Nuberu también se le identificaba por sus peculiares diversiones una de las mayores aficiones una de las mayores aficiones que tiene por ejemplo es en cada piedra de granizo introducir un pelo de cabra piedras de granizo enormes que destrozarán la cosecha de los paisanos y que luego cuando ven esas piedras y las parten encontrarán esos pelos de cabra en el pasado la importancia que tenían las cosechas era tan grande que se empleaban todo tipo de métodos para alejar al Nuberu una de las fórmulas consistía en tocar campanas de bronce otra en colocar cuchillos o un hacha apuntando hacia el cielo era pues una magia simpática se suponía que el instrumento cortante cortaba la nube la alejaba del pueblo otro de los personajes célebres de la mitología asturiana son Les Salles mujeres encantadas de gran belleza que habitaban en cuevas cerca de fuentes y ríos y que poseían grandes riquezas son precisamente mujeres de caballera rubia ojos claros y están encantadas se supone que están encantadas y quien quiera desencantarlas tiene que realizar alguna prueba excepcional de valor quien lograba desencantar a una sana podía casarse con ella y obtener sus grandes tesoros pero no era una labor fácil una de las pruebas consistía en besarla en la boca tres veces eso sí para la ocasión la sana aparecía convertida en serpiente normalmente quien las besa escapa antes de dar el tercer beso porque con cada beso esa serpiente se va haciendo cada vez mayor cada vez mayor y bueno pues el miedo a poder al valiente que quiere desencantarle tiene que escaparse junto a lesanes solía encontrarse el llamado cuélebre una peligrosa serpiente gigante que recuerda a los dragones europeos bueno pues la apariencia del cuélebre es la de una serpiente muy grande llega a tener 20 o 30 metros y acaba echando unas alas murciélago o aletas como los peces sorprendentemente todavía hoy en Asturias existen lugares con nombres que remiten a esta misteriosa criatura valles del cuélebre donde habría dejado su huella y pozos y cuevas del cuélebre donde supuestamente habría habitado también pueden verse representaciones de esta serpiente gigante en Oviedo tanto en el antiguo palacio de Velarde como en la propia catedral incluso hay pueblos como Zalón donde todavía hoy se recuerda una historia relacionada con un cuélebre que en el pasado atemorizó a toda la comarca contaban a mi cuando era un chaval que había dos señores que estaban con las vacas aquí encima del pueblo es un sitio que llaman el ruzón y dijo un paisano al otro voy a hacer un cigarro encima de aquella piedra que hay ahí adelante y fue animándose a donde él creía que era una piedra en vez de hacer una piedra resulta que salió una serpiente volando según volando fue del monte que llaman el ruzón ahí a la iglesia según las leyendas aquel cuélebre se introducía en la iglesia a través de este agujero que todavía hoy puede contemplarse una vez dentro devoraba los cadáveres de los monjes enterrados bajo el altar mayor el origen del cuélebre al igual que el de los dragones estaba asociado con los cambios de piel que las serpientes realizan a lo largo de su vida en Asturias como en otros puntos de Europa se creía que estos reptiles crecían indefinidamente hasta que en un momento les salían alas y se convertían en estas temidas criaturas era una especie de símbolo de la inmortalidad de la resurrección cuando llega al cristianismo evidentemente el cristianismo tiene como principal personificación del demonio y del mal a la serpiente entonces pasa a ser aún más aterrador que el cuélebre era el llamado basilisco una criatura de la que ya se hablaba en escritos romanos y en bestiarios medievales y que tenía una mirada letal es un animal que sale del huevo que pone el gallo a los siete años si se incuba bajo el cucho el cucho el estiércol sale una serpiente muy venenosa que se llamaba silisco en unas versiones es una culebra con una cresta en la cabeza y en otras es un animal mitad gallo por ese origen y mitad serpiente en los bestiarios lo que se cuenta es que es capaz de matar con la mirada tal es su poder es tan venenosísimo que mata cualquier cosa plantas o animales con la mirada en los frondosos bosques que ocupan gran parte de la geografía asturiana también se creía que habitaban otros seres mitológicos uno de los más temidos era el busgosu un misterioso monstruo que provocaba el terror de los cazadores que se adentraban en sus dominios y que tenía un singular aspecto es un personaje semi-humano tiene cuernos como de cabra grandes y muy velludo por todo el cuerpo y tiene patas también de cabra pero además según las leyendas el busgosu también era tremendamente peligroso para las mujeres a quienes raptaba y violaba rojelo joven y bravo nos daba una característica de él que es raptor de mujeres se lleva a las mujeres que encuentra por el bosque a su cueva allí las fuerza y es transmisor de todo tipo de enfermedad caracterizada por la demacración y el paludismo su abrazo sexual bueno pues es mortal otros misteriosos personajes del bosque eran las llabanderas viejas muy arrugadas y con ropajes amarillentos que lavaban las ropas en la noche ayudadas por una pala aunque era frecuente escuchar su sonido era muy difícil verlas sin embargo quienes las encontraban podían llegar a morir ahogados si cuando ellas le solicitaban ayuda para escurrir la ropa ellos lo hacían en la misma dirección que las llabanderas como en otros lugares de España el interior de los hogares tampoco se libraba de la acción de los seres mitológicos en muchas casas era frecuente hablar del sumicio un pequeño duende que robaba cosas y las escondía y al que se culpaba cuando desaparecía un objeto que se acababa de tener en la mano parecido aunque mucho más temible era el Trasgu uno de los personajes más famosos de la mitología asturiana por méritos propios el aspecto que se da al Trasgu es bueno lo que comúnmente podríamos llamar un duende es un personaje pequeño lleva un gorro colorado un gorro rojo viste también de rojo y en su mano izquierda tiene un agujero el Trasgu lejos de ser un duende simpático gastaba pesadísimas bromas y llegaba a provocar auténtico terror en las casas es lo que llamaremos el fenómeno de los poltergeists porque es un duende pesado pesadísimo provocaba realmente miedo en la gente se movían las cosas en casa de repente caían piedras nadie sabía de dónde venían si estaba durmiendo pues sentías que te tiraban de la manta o de los dedos de los pies incluso podía llegar a sentarse encima y entrecortarte la respiración el Trasgu cuya versión cristianizada es el diaño burjón también podía transformarse en animales y cuando lo hacía no tenía nunca buenas intenciones por ejemplo puede ser una abeja un cordero una cabra un cabrito que aparece como cojo alguien lo ve lo lleva y según va caminando va haciéndose más pesado más pesado hasta que el paisano cae por los suelos el mecha mea encima de ti y se ríe como te engañé y se va Asturias es una región montañosa pero también una tierra costera donde calaron hondo muchas leyendas sobre seres marinos que habitaban las aguas como en otros puntos del norte de España se creía en bellas sirenas que con sus cantos arrastraban al mar a los marineros también en el home marín que surgía entre las olas y destrozaba los aparejos y las embarcaciones de los pescadores pero además hasta el siglo XIX muchos asturianos creyeron también en la existencia de una isla remota ubicada frente a las costas del Navia y Eleo se decía que allí solo llegaban los barcos que naufragaban y que quienes tenían la desgracia de acabar en sus costas nunca más volvían a aparecer con vida y es que en aquella isla vivían unos seres primitivos conocidos como pataricos gigantes de un único ojo que recuerdan a los cíclopes griegos y que se alimentaban de carne humana la mitología asturiana cuenta también con leyendas de muertos que pasean de noche todavía hoy en algunos puntos del principado se cree en la huestia una siniestra procesión de difuntos cuya visión tiene un significado aterrador es una procesión de muertos en pena porque están en el purgatorio por haber hecho algo pues en vida quien ve la huestia puede morir porque es un presagio de muerte solamente estará exento si traza un círculo en el suelo a veces con una cruz o con una pentalfa se mete dentro y no coge nada de lo que le dé la huestia otro ser singular relacionado con el más allá era el pasadiello un espíritu maligno de apariencia indefinida que se apoderaba del cuerpo humano causando todo tipo de trastornos emocionales es la figura de un ser que se apodera de uno que lo deprime lo que representaríamos con la depresión entonces si alguien tiene el pasadiello es que estaba diríamos hoy día en términos médicos actuales diríamos que tenía ansiedad o estrés y bueno era un ser que no tenía una visibilidad clara pero se decía que se podía conjurar con una fórmula religiosa no hay que olvidar que mitología y religión como pertenecen al plano espiritual pues tienen siempre una relación en común pues haciendo alusiones a Jesucristo en algún momento hay informantes que tienen dicho cómo vieron que el pesadillo salía del cuerpo de la persona oprimida y se caía por las escaleras y quedaba libre de esa opresión según la tradición oral otras muchas enfermedades eran provocadas por las brujas personas de carne y hueso que vivían en las aldeas y que muchas veces eran tan temidas como algunos seres mitológicos y básicamente en las aldeas asturianas la bruja en sí es aquella transmisora por envidia de enfermedades es aquella persona también hay brujos puede ser masculino o femenino aquella persona que envidia que codicia lo ajeno la salud entonces puede provocar enfermedades y provocar la muerte por el poder que tiene precisamente que reside en su vista solamente con mirar puede provocar esas enfermedades entonces era una forma por aquel entonces de explicar enfermedades desconocidas ahora pues recurrimos a veterinarios recurrimos a pediatras por aquel entonces no se sabía lo que había había gran mortandad infantil por lo menos hasta los dos años y hasta los dos años los niños sabían que protegerlos con todo tipo de amuletos contra esas personas la mitología asturiana cuenta también con una larga lista de personajes asustaniños entre ellos se encuentra el papón del que se dice se traga a los niños llorones que no se duermen o la fiera cuprecia con boca de león y cuernos de toro los cocos los personajes que sirven para asustar a los críos los niños tienen a veces pues una función social básicamente para que se portasen bien para que no se portasen mal y sobre todo para evitar que cayesen en algunos peligros otro singular personaje asustaniños es el repunte de las medias blancas un monstruo marino ideado para evitar que los más pequeños se acercaran a los acantilados y por supuesto el sacauntos el sacauntos era un señor que andaba por ahí con un gran saco y que con un gran cuchillo te hurgaba y te sacaba los untos las grasas que luego iba a vender en los mercados entonces cualquier persona que andaba por ahí ajena puede ser un mendigo puede ser cualquiera pues eso ya generaba una desconfianza era algo para que los críos no hablasen con los desconocidos muchos de estos personajes eran totalmente imaginarios sin embargo algunos como el chupasangres tenían una base real a principios del siglo XX pues un señor un demente en Apilés mató a mordiscos a un niño y quiso chuparle la sangre en un portal entonces evidentemente este tipo de sucesos reales alimentaba a su vez la creencia de que existían los chupasangres la mitología asturiana se transmitió durante siglos por vía oral sin embargo a partir de los años 60 muchos abuelos dejaron de contar a sus nietos aquellas historias de trasgus cuélebres y sanes el desarrollo de la ciencia y la llegada de la modernidad a las aldeas consiguieron lo que ni siquiera la iglesia católica había logrado en siglos que los personajes mitológicos asturianos desaparecieran casi sin dejar huella 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 Gracias por ver el video.